Lo que hayas sido en otro tiempo no tiene importancia ante Dios. Él te ha hecho una nueva creación y te ha elegido para limpiarte, capacitarte y levantarte más alto de lo que puedas imaginar. Un gran futuro tiene Dios para ti. Amén. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. El mundo incrédulo evalúa a las personas con parámetros muy distintos a Dios, totalmente opuestos, porque para los incrédulos creer en Dios es insensatez y para Dios ser incrédulo es necedad. La forma en que Dios se glorifica es levantando a sus hijos, demostrando a todos que no importan las circunstancias que te rodeen o el tipo de vida que hayas tenido. Él es capaz de levantar al hombre más humilde y olvidado y ponerlo en las posiciones más altas en logros extraordinarios. Aquello que el mundo señala como débil y despreciado, el Señor lo toma y lo hace algo necesario, maravilloso, y de esta forma se glorifica ante todos. Si en algún momento te han menospreciado y el mundo te cerró puertas, si nadie creyó en ti o te abandonaron, si nadie te dio una oportunidad pero tienes fe en Dios, todo se está preparando para que el Señor sea glorificado en tu vida, para que su respaldo, capacidad y bendición sean desatadas en ti. Dios recompensa a quienes creen en Él. Oremos así, Padre, te doy gracias porque me has elegido y con tu favor alcanzaré más de lo que espero o pida. Te pido que tu poderosa presencia me lleve más alto de lo que pueda imaginar. Usa mi vida y glorifícate. Lo declaro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.